Regresamos a AMMás Noticias. Esta mañana me da mucho gusto que nos acompañe Mónica Mendoza. Ella es la presidenta del Cluster Gira. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y también Mayra Mendoza, quien es una de las socias de este Cluster Automotriz. Primero, para comenzar, quienes no están familiarizados, recuérdanos a este Cluster. ¿De qué se trata? ¿Quiénes participan en él? Bueno, actualmente estamos cumpliendo 10 años como Cluster Automotriz Gira, pero debido a la pandemia y todo lo que ha sucedido, nosotros también tuvimos que diversificar y ahorita pues ya tenemos agroindustrial, médico, servicios, aeroespacial y esto nos ha llevado a participar en estos eventos. Te puedo comentar que estuvimos en México en un evento, por ejemplo, en la FAMEX donde uno de nuestros socios participó, perdón, donde nuestros socios participaron uno como representante o parte del avión más 100% mexicano que se construyó. Otro, bueno, ganaron premios a nivel de la Unión Europea que calificó, perdón. Y luego nos fuimos a París, allí al Airshow París que se hace cada dos años. También pues ver las tecnologías y sobre todo pues qué podemos traer aquí. Aguas calientes, sabemos que toda falta mucho camino por recorrer, pero por algún lado se empieza, ¿no? Entonces, te puedo comentar que tenemos empresas de manufactura. Son empresas 100% hidrocálidas. Y hidrocálidas. Las empresas que participan ahí son hidrocálidas. Bueno, las que están en el clúster sí. Porque estamos acostumbrados obviamente que en el sector automotriz, pues escuchamos que Nissan, que Compass, obviamente las empresas son extranjeras, pero hay muchos que son o suministran o tienen otros cerca de la industria automotriz, ¿no? Es correcto. En el clúster son empresas de aguas calientes. Aguas calientes. Y sobre todo que en GIDA buscamos mucho los talentos que están ahí escondidos y tratamos de ayudar a las empresas a que se desarrollen. O sea, si está viniendo inversión, pues qué importante que el desarrollo de la proveeduría sea local. Claro. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, tenemos desde consultoría, tenemos desde capacitación, tenemos desde servicios, porque hemos tratado de cerrar ese ecosistema que es lo que las nuevas empresas cuando llegan a aguas calientes, pues ya no batallen, ¿no? Que sepan que hay un clúster que tiene todo lo que vamos a necesitar. A diferencia de grupos o lo que se menciona, el clúster, su actividad es implementar los proyectos, ayudar a que se implementen, no tanto social ni nada, sino que somos más industriales. Muy bien. Platícanos, Mayra, también tú como parte de este clúster, pues si alguien ahorita que está en este sector quisiera entrar al clúster, pues qué beneficios tiene también para ellos. Claro que sí, Sergio, muy buenos días. Realmente los beneficios de participar en Gira son muy buenos, ya que a través del liderazgo de ConMoney se ha logrado esa vinculación con sectores, con empresas, que quizá de manera personal era muy complicado llegar. Mi empresa es de seguridad privada, entonces esta parte de alianzas con el clúster, pues nos ha ayudado, reitero, a tocar esas puertas. Otros beneficios, como bien comenta Moni, la profesionalización en la cadena de suministros, en la proveeduría local, eso es muy importante para hoy en día poder aspirar a mejores contratos, a mejores clientes. Y sobre todo la sinergia que se hace entre el grupo de empresarios, que cada uno desde nuestra silla hacemos un aporte valioso sobre el crecimiento empresarial y sobre todo ese desarrollo que buscamos en nuestro bello estado, Sergio. Hay empresas que pueden ir surgiendo ahorita en algún momento, hay algún requisito, por ejemplo, si tienen que ser empresas de X cantidad de empleados o de X cantidad de años o que nos dicen que ya se están diversificando, ¿cuáles son los requisitos para alguien que quiera participar, que los esté viendo ahorita? Algo súper importante es que la empresa, pues primero tenga una buena imagen, esté bien ante el SAT, porque pues buscamos esas recomendaciones, ¿verdad? Porque no se trate de que nos llenemos, la otra vez me preguntaban, ¿cuántas empresas tienes? Bueno, un clúster originalmente debe de tener 10 empresas, nosotros tenemos 26, 28 empresas porque las vamos seleccionando. También un clúster ha tenido que evolucionar y pasar un proceso, entonces es bien importante que las empresas sean buenas empresas para cuando nosotros nos sentamos con Francia, con Japón, con empresas que vienen, pues sepamos que lo que tenemos detrás de nosotros está altamente recomendado. Y ya eso es, pues bueno, después de 10 años, pues ya Gira ha sido un clúster bien recomendado. Si hay alguien interesado, ¿cómo se puede acercar con ustedes? ¿Hay alguna oficina, algún teléfono, una página de internet? ¿Cómo los pueden encontrar? Sí, la página que tenemos es www.gira.org. Con dos as, ¿verdad? Con dos as, es correcto. Y el teléfono es 449-274-0605. Muy bien, pues una oportunidad importante para las empresas de Aguascalientes, ojalá que sigan creciendo las empresas que ya están ahí, que nos sigan platicando este tema de un avión 100% mexicano. Me parece muy interesante que podamos ir conociendo, porque de pronto, pues volteamos al extranjero a ver lo que se está haciendo en tecnología y hay cosas que también se están haciendo aquí en Aguascalientes que de pronto pasan desapercibidas. Bienvenidas y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias.